Ambella Linda muñequita sin tu dura que descubrar Pasas a mi lado mirándome a los ojos Mira nada más que crecen mis deseos De tenerte junto a mí, besar tus labios rojos Ese tu baile en tu forma de bailar Me excita tu meneo, esa carencia tan sensual Me meneo, me meneo, me meneo No, no sé qué hacer sin ti Te miro a lo lejos Yo no puedo estar sin ti Hoy sólo pienso en ti Mi mente se enloquece Lenda muñequita, cintura que descubras Pasas a mi lado mirándome a los ojos Mira nada más que crecen mis deseos Detenerte junto a mí, besar tus labios rojos Ese tu vaivén, forma de bailar Me excita tu meneo, esa carencia tan sensual No, no sé qué hacer sin ti Te miro a lo lejos Yo no puedo estar, sé qué voy a hacer sin ti Hoy solo pienso en ti Mi mente se enloquece Yo no puedo estar, sé las noches, no puedo dormir No, no sé qué hacer sin ti Te miro a lo lejos Yo no puedo estar, sé qué voy a hacer sin ti Hoy solo pienso en ti Mi mente se enloquece Yo no puedo estar, sé las noches, no puedo dormir Yo no puedo estar, sé las noches, no puedo estar, sé la noche Gracias por ver el video